Jerónimo Amione se encuentra en la última fase de rehabilitación. Fue operado de los meniscos hace cuatro semanas. Después de sufrir una lesión durante el partido que disputó, cruza Azul Hidalgo contra los Lobos UAP. El delantero tendrá que esforzarse el doble para poder conseguir un lugar en el once titular. No se siente en desventaja pese a la inactividad. No está del todo conforme con tener que disputar algunos encuentros con la filial de la máquina. Sin embargo, acata la decisión del cuerpo técnico que encabeza Luis Fernando Tena. Espera pronto poder tener más minutos en el primer equipo. Sí, me duele el hecho de haberme lesionado, pero es parte de las decisiones aquí del club. Me mandaron para allá a jugar ese partido para tener participación y desgraciadamente me tocó esa lesión. La verdad es que sí es triste, pero ni modo. Es parte del club también, cruza Azul Hidalgo. Nadie quiere jugar, obviamente, ya no todos quieren jugar en el primer equipo, pero bueno, fueron decisiones del entrenador y desgraciadamente tocó también de mala suerte esa lesión. Los cementeros viajarán este viernes a León, donde el sábado enfrentarán a los Esmeraldas dentro de la jornada 12 del clausura 2014.